A veces pienso que no puede haber el eco de un eco y nada más A veces siento esa sensación de clásica historia de ficción Tal vez salió de algún lugar Que no existió ni existirá y solo yo creí tocar Amor, amor, amor perdido en la frontera del olvido Que un día volver a conocir tan santa A quedarte a vivir Amor, amor, amor perdido en la frontera del olvido Que un día volver a parar de cantarme De mi mundo sin aire Algunas noches apareces tú Fantasmas sin borras y sin luz En donde fuera mi imaginación Y escucho el sonido de tu voz En medio de la soledad En medio de una soledad Que cada vez me envuelve más Amor, amor, amor perdido en la frontera del olvido Que un día volver a conocir tan santa A quedarte a vivir Amor, amor, amor perdido en la frontera del olvido Tal vez salió de algún lugar Tal vez salió de algún lugar Que no existió ni existirá y solo yo creí tocar Amor, amor, amor perdido en la frontera del olvido Que un día volver a conocir tan santa A quedarte a vivir Amor, amor, amor perdido en la frontera del olvido Que un día volver a parar de cantarme De mi mundo sin aire Amor, amor perdido en la frontera del olvido Embró, amor, amor perdido en la frontera del olvido Amor, amor, amor perdido en la frontera del olvido